Buena Natura Mi ave, dije yo, la bota ahí son 10 las que voy a recoger Ey, recójala, ey, si no la voy a mandar a recoger 10 Pues sí, Chimerín, lo que estábamos hablando, mi ave ¿Vos crees que en un trabajo es bueno ser responsable, Chimerín? Sí Sí, la responsabilidad ¿Qué es ser responsable, Chimerín, para vos? A ver Ser puntual No sé ¡Halo eso! ¡Ay, Dios mío! Cumplir con las tareas O sea, nosotros les vamos a cumplir la hora, nada más Mira, aprendan de la Jessica, porque ella es ya puntual La Jessica Es miña guapa Para usted, ¿qué es ser puntual, Jessica? Ser puntual es llegar a la hora y siempre estar como viendo ¿Qué se hace en el trabajo? Como en ayudar, en todo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hora son, por favor? ¡Regálenme la hora! ¡Regálenme la hora, por favor! ¡La hora! La hora, por favor, que a mí me gusta La hora, la hora La que ayudo A mí me gusta La que ayudo Te pasaron un minuto ¿Quieres ver? No, no, son todavía las 3 En la... ¿Qué horas son las... qué horas son? Jessica, ¿qué teléfono? Las 3, dice Las 3, dice... Las 3, dice... Las 3, dice... Yo le dije... 3, 3... ¿Qué horas son, por favor? Te pasaron un segundo ¿Ve? 2.59 2.59 A ver, enséñame qué... 2.59 No sirve Las 2.59 Tienen una gran, pero gran suerte Es que miren, bicho Les puedo decir algo Desde ahora Bueno, todo el tiempo Ustedes saben Si yo les digo a las 9 Yo estoy hasta afuera Con el teléfono Una vez llegan a las 9 Yo vengo hasta más temprano Ustedes estuvieron en su cunado Allá adentro Jessica Juel Ey, vaya Juel Es cierto, Juel Es cierto No, 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 no Usted fue mi segunda Usted fue como el quinto Creo yo ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahora ¿Ahora? Sí Hoy fue el primero Yo segunda También cuando yo trabajo temprano Está en su cunado Allá adentro Vaya, pero Hablemos de responsabilidad En un trabajo que se tiene que tener ¿Ah? Venga, le dije, pues Que se tiene que tener responsabilidad, hija Por eso Puntualidad Ser ordenada Ajá Todo, todo Cumplir con lo que le dije O sea, todo lo que vos antes te faltaba Ajá Ahora 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 me sobra Porque siempre vengo 15 minutos antes Llega Siempre que yo 5 o 10 minutos antes Juel Usted que ya es más que todo Bien maduro Ser puntual Juel Para usted ¿Qué debe ser puntual, Juel? Debería unos 10 o 15 minutos antes De lo que acuerdan Ajá ¿Qué más, Juel? Hacer bien las cosas que te dicen Ajá Si te dejan hacer algo Para una fecha Tratar de hacerlo antes Si puedes O para esa fecha Yo no lo hago No, no No Ajá ¿Qué estás haciendo, Juel? Ahí te voy a decir A ver Desde las 3 y media Le dije yo A las 3 No, desde las 2 y media A las 3 vamos a grabar Le dije yo 3 pasos Viven Y es la última que llega Sí, vas a creer Vaya, entonces ¿Estamos todos listos? Vaya Ayer estaba haciendo La lista de todos Los que tengo Porque la verdad es que Yo solo le digo Entren, entren, entren Y ni llevaba un conteo Y me va saliendo la cuenta Que tengo 13 Vamos a ver Si están los 13 Uno Bueno, uno yo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Con Walter y Toto ¿Cuál es mi llamada? ¡Catorce! ¿Cuál es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, catorce Porque el equipo de fútbol No ha venido Y a ver Yo creo que no va a venir ¡Quién es el equipo de fútbol! 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 Ey, llegamos aquí ya Somos catorce Ya tenemos para el equipo Pero hablando de responsabilidad Y la Mari Yami, su mami, Yami No, a medida que votó la otra muela Porque aquí a ver Aquí a ver Estaba enferma por una muela ¿Y ahora? El pelo O la uña Se le cayó el ojo La uña Se le cayó el ojo Que le puso la marisa O la ameralda Que le puso la marisa Se le cayó Esa es para la ameralda La ameralda le cae eso Se le cae la uña Sí, a la ameralda La quieren acabar Se le cayó el ojo Como acaba Dios No, miren Fíjense que Yo le dije Le dije a la Yami, Iván Yami, le dije yo Anda bañate Alistate Y te venís para acá Porque Queremos sorprender a tu mami Y le dije yo Que le lleguemos todos Así de escondidas Así De sorpresa Entonces Queremos ver O sea Así de la nada Queremos ver Como la Mari Está en su hogar O sea Ustedes saben de que A veces Así como la cuaquiva Hay un ejemplo Llegarle de repente A su casa Ya está toda despeinada Pero van a hacer una visita Aquí Ajá Aquí va No, pues sí Otro día Otro día Parase Oye Oye Cuauquichelle ¿Quiere conocer tu casa? No Yo decía Así como ella Estaba diciendo allá Yo así digo También va Oye Cuauquichelle Ahí está Andá Ahí está Métanse Bueno, pues sí Lo que le estaba diciendo De que Les dije yo Que a la llame De que De que quería llegar O sea Prácticamente Por ahora Los convoqué A todos ustedes Llegar De sorpresa La Mari Y ver En qué La llamamos A ella Aparte de eso Les quería decir De que Se acuerdan De que hace poco Fuimos y Mari Nos contó la historia Todo el sufrimiento Que ella Pues pasó Bueno, ya pasó ¿Verdad? Ha pasado Con Con Yami Entonces Hay mucho Suscriptor Que le tocó El corazón Y la La mayoría De comentarios De suscriptores Decían No, no ayudemos A Mari No, no ayudemos A Mari Entonces Como la El público Lo está pidiendo Pues Vamos a ir Ahorita Vamos a ir A ver Cómo está Mari Y a la misma Vez Vamos a aprovechar Y pues Creo que sería Que les cuento Otra historia Otra historia No, sería llegar Sorprender a Mari Y pues De un solo Vamos a ver bien Más detalladamente La casa Vamos a ir A verle La casa Por detrás Dejen eso Porfa De soltar eso Ya De solten ya Ya dejen eso Vale Entonces Vamos a ir a ver Detalladamente La casa Detrás Le vamos a ver Las paredes Cómo están Porque lo que Me estuvieron contando Desde que Las paredes Atrás Se le están Caiendo Dice Si dicen que Pasa un terremoto Se le cae De un solo La casa De la pega Con la que pone Las uñas La marita Y la pegar Como ahí Que esta Pega No se calle Este chimirín Otra indireta Para usted Vaya Entonces La misión Ahorita Es esa Bichos Y donde la Mari Sorprenderla A ver Cómo la Y imagínense Que la Vayamos Allando Descalza Y toda Llena Estiles Porque Pobrecita Es la Única Que trabaja En la Casa Chimirín Me dijo Chimirín Me dijo Oiga Oiga Y a mí Su mamá ¿Qué estaba Haciendo Y a mí Tomando Café Tal vez Hizo Café Vaya Pues ¿Estamos Listos? Vémosle Caminemos Jessica Lleva tu teléfono Porfa Lleva tu teléfono Porque Ahí te mandé La lista De las personas Que me ayudaron Tu mojo Sería Pobrecito Está bien Vamos Hey Walter ¿Cómo ha estado? Bien 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 ¿Alegra o bien mal? Bien Bien Usted Desde que he entrado Aquí al canal Yo no lo he visto Que se ha enfermado Usted Ay que usted Come mucho Garroba Dice que todos Los que comen Garroba No se enferman ¿Es cierto? Puede ser Ah pues Hay que comer Más seguido ¿Qué pasa con la bicicleta? ¿Qué pasó con la bicicleta? Nada No me digas que te va a llevar A ver Que le agarras De Chimirrimo Espera Le vas a meter turbo A la moto Sí No te vas a caer Te vas a caer encima Sí Sí No te vas a caer encima Esta es la moto De Chimirrimo Juele ya la botata De Chimirrimo Toda rayada La tenés Sí Juele Ay no hombre Y yo se la quería comprar A mi tío Moncho Fíjate Esta no está en venta ¿Ah? Me dijo que las dos Me vendían Me dijo tío Moncho ¿Cuántas? Dos mil dólares Por las dos No Te doy ya Te doy mil quinientos Pues vaya Por las dos Por las dos Por las dos Sí Esto es lo más caro Un mil doscientos ¿Qué? Ya no vale nada ¿Cuánto vale? Cuatro ¿Vos Chimirrim? Una nave ¿Chimirrim? Pues sí Ya Veinte Veinte dólares ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Comprar dos platos de comida Vale Oye El otro en comida Andá pensando Ya que anda hambre Vájese Vájese Y Démele para que sigamos Para abajo Porque esta moto Fea De chimirrim De robar las miradas Quítate ¡Uy nalo! Esta babosa Me va a romper la camisa Vájese Mira este gran chufle Se me metió en la camisa Este está gordo ¿Ya? ¿Qué? Está gordo Pero no cabe Esa es malía Malía Bichito Por la orilla ¿Cuál? Ella ¿Usted es grande? Sí Yo bien No, no Yo es más grande que el chile Creo yo ¿Quién? Yo ¿Usted? Sí A usted yo la paso ¿Cree que es grande usted? No, es más grande que el chile No